Bueno, pero eso se llama entonces, sí, el compa Chente, ánimo viejo y dice Ahí lo vas, ahí lo vas a todos mis compas de Capitán Fils viejos Y puro pa' delante Veros, veros, de la sierra No me salgas con que ya se te olvidó Cuando estuvimos a solas Hoy resulta que un fulano te verbió Y que yo pase a la historia Si conmigo conociste al infinito Y todo lo que vivimos fue bonito A ver, déjale, doy vueltas al asunto Ay, ya sé, conociste a un hombre rico No me salgas con que tu felicidad Estaba en una tarjeta Y yo de tonto que hasta mandé carrocear Mi camionetita vieja Pero ¿quién se va a fijar en un tonadio? Lo que yo siento en mi pecho a ti te vale Es seguro que vas a extrañar mis besos Porque como yo la veo Vas a acabar en la calle Y entonces sí ¿Cómo me voy a reír? Cuando salgas de pleito con el cajero Y ya no te dé dinero Tú querrás volver a mí Y entonces sí Es donde me vas a ir Allí es donde yo me portaré Yo cero Te diré ya no te quiero También te veré sufrir Y entonces sí Entonces sí Me voy a burlar de ti No me salgas con que tu felicidad Estaba en una tarjeta Y yo de tonto que hasta mandé carrocear Mi camionetita vieja Pero ¿quién se va a fijar en un tonadio? Lo que yo siento en mi pecho a ti te vale Te aseguro que vas a extrañar mis besos Porque como yo la veo Vas a acabar en la calle Y entonces sí Es donde me vas a ir Cuando salgas de pleito con el cajero Y ya no te dé dinero Tú querrás volver a mí Y entonces sí Es donde me vas a ir Allí es donde yo me portaré Con celos Te diré ya no te quiero También te veré sufrir Y entonces sí Entonces sí Me voy a burlar de ti Ahí quedó compachete Fierro pa' toda la raza compadre Entonces sí Los menos menos De la Sierra Guñado